Está nuestro equipo especial trabajando desde hace muchos días allí en la frontera entre Venezuela y Colombia, siguiendo de cerca el drama de los venezolanos con el régimen de Maduro. Hola Carolina Amoroso, buenas noches. Buenas noches Franco, estamos terminando el día aquí en Cúcuta, en el puente Tienditas, otro de los pasos, ¿no? Después de días de muchísimos incidentes, tanto en el puente Simón Bolívar que conecta Cúcuta con San Antonio de Táchira, como en el puente Francisco de Paula Santander, ¿no? Que conecta con la localidad venezolana de Ureña y que fue escenario de muchísimos hechos de violencia, de represión, y que tiene en sí misma la postal de este camión incinerado allí sobre el puente. La verdad es que lo que pasó en el día de hoy fue que las fuerzas de seguridad trabajaron para no lograr que se formaran, al menos en el puente Simón Bolívar y en el puente de Ureña, en el Francisco de Paula Santander, para que no se formaran estos focos en los que los llamados jóvenes de la resistencia se forman de alguna manera para arrojar piedras o lo que tienen a su alcance del otro lado, para lograr así que se replieguen las fuerzas chavistas y abrir, al menos esa es la esperanza o la convicción que tienen, y abrir así el paso para la ayuda humanitaria. Lo que les sucede a esos hechos, y lo hemos visto en días anteriores, es la represión, los disparos, los gases lacrimógenos y escenas realmente muy dramáticas aquí. También pudimos recorrer en el día de hoy el Hospital Universitario Erasmo Meos, donde se expresa, por supuesto, una cara desoladora de la crisis humanitaria venezolana que hace de este lado de la frontera, del lado colombiano, realmente colapsar algunas de las instituciones de salud y los hospitales. Nos contaban algunos datos, desde 2015 se atendieron más de 25.000 venezolanos, y este número fue aumentando casi exponencialmente a lo largo de los años, 14.000 en 2018 frente a los 2.000 que fueron atendidos en 2016. Y otro dato particular, particularmente llamativo, tiene que ver con la maternidad y los dramas de algunas mujeres embarazadas que cruzan por las trochas, por los pasos clandestinos, y que no tienen ningún tipo de control de natalidad aquí, en ese hospital, en el Erasmo Meos, que además recibió a cerca de 48 heridos en los últimos días, 5 de ellos de gravedad. En ese hospital nacen hoy más niños de padres venezolanos que de padres colombianos. La crisis humanitaria, la violencia, la tensión aquí, en esta zona caliente de la frontera colombo-venezolana. Esta situación se ha venido presentando desde el 2016, cuando desde el 2015 aumentó o se presentó la crisis social y política de Venezuela. Tanto ha sido así que para el 2018, el 56% aproximadamente de los partos atendidos en esta institución corresponden a migrantes venezolanos. La situación de verdad es altamente preocupante, porque no solo conlleva la atención del parto normal, ya sea por vía vaginal y cesárea, sino las complicaciones asociadas al proceso de gestación. Quiere decir lo anterior, que las pacientes vienen sin acceso a los servicios de salud, lo cual complica y expone a altos riesgos obstétricos para esa mamita y su bebé recién nacido. Lo cual hace que estos embarazos sean de alto riesgo con complicaciones como internación en las unidades de cuidado intensivo neonatal o cuidado intensivo adulto para estas mamás. Tanto así que también ha afectado nuestros indicadores de salud pública y de mortalidad materna, por los cuales se califica un país o la calidad de la atención sanitaria. Y tenemos que el 83.3% de las muertes maternas ocurridas en el 2018 corresponden a madres venezolanas. A nivel de salud sabemos que las condiciones nutricionales de cualquier paciente es la base para que los procesos de salud de enfermedad avancen o evolucionen satisfactoriamente. Y la verdad es preocupante porque en un 90% de la población venezolana viene con problemas de desnutrición total y ellas manifiestan que es debido a la carencia de alimentos en Venezuela. Tanto así que para el fin de semana nuestro hospital declaró la alerta amarilla para declarar las contingencias y poder hacer frente a todos estos problemas de entrada humanitaria. Y como tú lo decías, tuvimos 48 pacientes, de los cuales 5 se fueron con heridas de consideración y en este momento están siendo atendidos por todos nuestros profesionales médicos para evaluar su estado de salud y poder atenderlos integralmente.